Hola, muy buenas, mi nombre es Pilar Serrano y a partir de ahora estaré con vosotros en este canal Arrancamos TV, presentando la nueva sección y hoy estamos aquí en el Centro Comercial Lago para presentaros el coche más novedoso de Mercedes, el nuevo EQA totalmente eléctrico. Bueno, pues estamos aquí con Juan Martos, que es asesor comercial de Mercedes y Juan, yo quiero que me expliques qué significa lo de EQ. Vale Pilar, pues bueno, en primer lugar me alegra que estés por aquí, me alegra que vengas a conocer nuestro EQA, EQ digamos que es la gama de nuestros vehículos 100% eléctricos, hasta hace dos años sacamos nuestro primer 100% eléctrico, el EQC, sub de tamaño medio, después sacamos nuestra EQV, digamos que sería una clase V 100% eléctrica, nuestro volumen furgoneta de altas calidades y ahora tenemos esta introducción de nuestro EQA, nuestro subcompacto 100% eléctrico, viene siendo como un GLA pero 100% eléctrico. Juan, ¿y qué ventajas tiene el conducir un coche eléctrico? Bueno, en primer lugar una conducción libre de emisiones, que nos otorga la DGT la etiqueta cero. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos accesibilidad a ciudades con restricciones de movilidad, usos de zona azul en muchas ciudades, utilización de carriles de alta ocupación y sobre todo ahorros fiscales. En cuanto ahorramos el impuesto de matriculación, no pagamos nada, el sello del ayuntamiento también y ahorro en tu día a día, ya que es más barato recargar la batería que llenar el depósito de combustible. Juan, y respecto a la autonomía, ¿qué autonomía tiene el nuevo EQA? Bueno, pues nuestro EQA tiene una autonomía de 424 km según WLTP y podemos llegar hasta 494 km en ciudad. Vale, hasta 494 km en ciudad. ¿Y el tiempo de recarga, qué tiempo de recarga tiene? Bueno, pues el tiempo de recarga, digamos que en corriente continua, podemos cargar a una velocidad de hasta 100 kW y eso estaríamos hablando que del 20 al 80% se cargaría en torno a media hora. Una de las cosas que siempre yo miro a los coches a la hora de comprarme un coche es el espacio. Estoy viendo que este coche es muy espacioso, ¿no? Cuéntame, porque yo siempre necesito ver con mucha gente, me gusta ver con mis amigos. Claro que sí. Y no sé, sobre todo el tema familia, ¿no? Puede ser también con familias numerosas incluso, porque vamos. Totalmente. Bueno, con familias numerosas, aparte de contar con los dos ISOFIX, ¿vale? Como podrás ver, es bastante espacioso en las partes traseras. Pueden viajar cinco personas sin ningún tipo de problema. Además, al tratarse de un coche eléctrico, no existiría el tren de rodaje en la parte central. Claro que no. Y tendríamos muchísimo espacio para las piernas de los tres ocupantes de las plazas traseras totalmente. Además, totalmente. Qué bien. Y otra cosa que también tú dirás, bueno, eso sí, ¿vale? Pensáis en las mujeres, sí, pero no tenéis que serán mujeres, los hombres también. Sí, hay muchas maletas, muchas cosas que cargar, pero sobre todo, yo acabo de ser madre, ¿no? Sí. El tema cochecito bebé, que muchos coches no permiten, vamos, nada. No cabe. Ni que quepa el cochecito y ya está. ¿Este coche me permite a mí, si yo me planteo comprarme el cochecito, la maleta y todo? Claro que sí. Ven y te lo enseño. Pues mira, Pilar, aquí tenemos 340 litros de maletero, ¿vale? Aquí nos cabría un cochecito y todo tipo de maletas. Además, en este coche, como tenemos las baterías en el piso, ¿vale? Ganaríamos estos litros de maletero y tendríamos un maletero más que suficiente para el día a día y para fines de semana. Claro, es una maravilla. Es súper amplio. Bueno, es que lo tiene todo. La verdad es que me parece súper novedoso y tecnológico este nuevo modelo de Mercedes, pero yo me gustaría verlo por dentro, ¿puedo? Claro, hombre. Me lo enseñan, ¿no? Por supuesto. Venga, me lo van a enseñar. Vamos allá. ¡Qué maravilla! Estoy sorprendida porque hace muchísimo tiempo que no me monto en un Mercedes y, no sé, es novedoso total, ¿no? Estas pantallas, cuéntame. ¿Qué es? ¿Qué significa aquí dos pantallas? ¿Cuál es su función? Bueno, bueno Pilar, pues esta es nuestra doble pantalla, nuestro sistema operativo, sistema de infoentretenimiento M-Books, el Mercedes-Benz User Experience. Cuenta con dos pantallas, el cuadro de instrumento completamente digital y la pantalla central donde puedes ver que es completamente táctil, ¿vale? La podemos manejar a nivel táctil con este touchpad y con este trackpad, ¿vale? Este sistema operativo, digamos este sistema de infoentretenimiento, cuenta con toda la gama de compactos, ¿vale? De nuestra marca, con la peculiaridad de este menú. Es el menú EQ, ¿vale? Es característico de solo los vehículos eléctricos, solo trae los vehículos eléctricos, donde nos da información de opciones de carga, consumo, flujos de energía, configuraciones del vehículo, las instrucciones de servicio y todo lo que quieras y más con respecto a todos los datos que te pueda ofrecer un vehículo totalmente eléctrico. Juan, me has comentado antes que este coche tiene 400 kilómetros de autonomía. Por ejemplo, estamos en Sevilla ahora mismo, ¿no? Yo, si me quiero ir a Barcelona, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuántas veces tendrías que parar, a lo mejor? Exactamente. Basta con poner el destino final en el navegador y él solito nos calcula automáticamente cuántas paradas tenemos que hacer y cuánto tiempo tenemos que hacer en cada parada para llegar a nuestro destino. En este ejemplo que me has puesto, de Sevilla a Barcelona, pues simplemente nos bastaría con hacer una parada de sobre una hora. ¿Y dónde puedo recargar el coche? Por ejemplo, yo vi en la carretera y ¿dónde puedo recargarlo? Bueno, Pilar, pues cuando salgas de viaje, ¿vale? Tenemos una gran red de puntos de carga y cada vez mayor, donde podrás cargar el coche totalmente gratis, son públicas y además podrás controlarlas desde nuestra aplicación Mercedes Mechal. Y Juan, ¿y yo por ejemplo cuando llego a casa, yo puedo cargar el coche y hasta el día siguiente que me vaya al trabajo y ya sin problemas? Correcto, además si contratas una tarifa de luz bonificada nocturna, puedes programar, ya sea desde el coche o desde nuestra aplicación, programar a qué hora quieres que empiece la carga y a qué hora quieres que termine. ¿A que lo puedo programar y todo? Correcto. O sea, son todas facilidades. Para que te salga aún más evasivo. Pues no sé qué decirte, estoy sorprendida porque hemos hablado de la autonomía que tiene el coche, pero todavía no lo he probado. Yo quiero, me podría hacer una vuelta y ver cómo es, porque también me han dicho que es muy silencioso. Correcto, aparte Mercedes Benz ha hecho especial hincapié en la insonorización del habitáculo y justo abajo en el parking tenemos dos unidades de pruebas, así que vamos para abajo y nos damos una vuelta. Pues bueno, yo encantada, vamos. Por supuesto. Por lo que veo ya se está cargando el coche, ¿no? Como me has explicado antes. Correcto. Pero yo tengo una duda, no lo sé, tú dirás, ¿esto ha puesto dinero o no? El cargar el coche aquí mientras yo estoy haciendo la compra. No, mirad, en primer lugar, ¿cómo cargamos el coche? Simplemente tenemos que abrirlo, el enchufe se liberaría y ya podemos extraer el cable. ¿Vale? Entonces, simplemente, ¿puedo, no? Por supuesto. Lo enchufo con el que dice y lo dejo. Lo enchufas, lo dejas y cuando te vayas a ir, cierras el coche para que el enchufe se quede totalmente bloqueado y no te lo puedan quitar. ¿Vale? Y ya está. Ya te vas a hacer la compra y como bien decías antes, esto es totalmente gratuito. El coche se estará cargando totalmente gratis, sin ningún coste para ti, mientras estás haciendo la compra, estás en el CID, estás tomando un café o cualquier tipo de cosa. Hay red de carga gratuita, otras que cuestan dinero, pero muchas de ellas en centros comerciales y centros de interés son totalmente gratuitas. Sí. O sea, que también me ahorro un buen dinero. Muchísimo. Tengo que estar pendiente. Tengo que echar gasolina, como yo digo, ¿no? Además, en el coche están todos los cargadores, toda la red de cargadores, están cargadas en el GPS y puedes ver cuál te pilla más cerca, cuál está más cerca, ver cuáles de ellos son gratuitos y si quieres estás… ¡Que eso es estupendo! Ahora, por lo menos para mí, que siempre soy un desastre, con la gasolina, con todo esto, llego, lo enchufo, me voy, hace mis compras y mis cosas. Totalmente, que no se te olvides de cerrar el coche, que si no te quitan el cable. Pues nada, pues qué maravilla. Pues yo quiero probarlo ya, tú por favor, no me dejes más con… Venga. Vamos. Pues estoy sorprendida de lo silencioso que es el coche. Es que, vamos, no escucho nada, nada. Es increíble, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que la sensación es brutal. En este sentido, aparte de ser eléctrico, por supuesto, pero Mercedes ha hecho especial hincapié en la insonorización del habitáculo para eso, ¿no? Para que te dé mayor sensación de ir en una nube, de mayor sensación de confort, mayor sensación de placer de conducción en torno a todo lo eléctrico, ¿no? Mercedes ha seguido manteniendo la calidad de interiores, ha mejorado en la insonorización, como te he dicho antes, para mejorar el placer de conducción y el confort en todo momento. Al fin y al cabo, Mercedes se caracteriza por eso y la verdad es que lo ha mejorado. No renuncia a nada con respecto a los modelos anteriores de Mercedes. No, 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 tiene una gama, vamos, y tiene todo el detalle, es que no le falta detalle, es que los pespuntes estos que yo antes te he preguntado, digo, bueno, estos los tienen todos los coches, los pespuntes rojos, las pantallas, como antes me has comentado. Juan, yo te lo vuelvo a decir, aparte de todo lo que hemos dicho, estéticamente, todas las calidades que tiene, también, sinceramente yo nunca he estado en un coche en un SUV, porque esto es de la gama SUV, de Mercedes, y es muy cómodo, porque como lo visualiza todo, ¿verdad? Es como... Correcto. ...todo, no sé, como vas en tu trono, por así decirlo, ¿no? Bueno, como bien dices, el EQA es un subcompacto, ¿vale? Gracias a que tiene las baterías en el piso, digamos, está un pelín más elevado de lo normal, y como bien, como su propio nombre indica, es un subcompacto, y como más cómodo, y donde más cómodo se siente, es en la ciudad. Como hemos dicho antes, podemos hacer un viaje a Barcelona, a cualquier parte, pero su hábitat natural, digamos, es el de la ciudad, a nivel maniobrabilidad, consumos y todo lo demás, donde mejor se sienta de nuevo EQA es la ciudad. Pues sí, porque he de decir que ahora mismo estamos en un barrio, estamos conduciendo por aquí, por un barrio, que vienen los profesores de autoescuela a enseñar a los niños porque es de ciudad para saber las calles estrechas, y es maravilloso. Porque hace unos giros el coche, yo cada vez estoy más convencida, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero este coche. La verdad es que sí, ¿no? Como te he dicho antes, a nivel maniobrabilidad, pues creo que no hay ningún coche que se le parezca ahora mismo, en ángulo de giro, y como bien dices, ahora mismo en el barrio en el que estamos, con todos los cedalpasos, stop y giros que estamos haciendo, bueno, tú me dirás, está muy, muy, muy cómoda, ¿no? Bueno, es muy cómoda, voy cómoda en el asiento que voy, por las cantidades que tiene del volante que parece que estoy, y sobre todo a la hora de maniobrar el coche. Es muy ligero, es muy ligero. Siempre yo tengo amigas que dicen, no, es que a mí no me gusta conducir, porque el coche, el mío, el coche son, que cuesta más, el giro... Correcto. Pero es que esto no te das ni cuenta, que no tiene sonido, que no te enteras, que es totalmente silencioso, y bueno, mira, mira, mira el giro, ahora mismo de la rotonda, como lo hacemos, es increíble. Pues hemos dicho que el coche es súper manejable para la ciudad, es un gran coche para la ciudad, para moverte, para los giros, pero ahora mismo estamos en carretera y va también estupendo, es una gozada. Exactamente, mira, bueno, al fin y al cabo, como hemos dicho antes, sí, digamos, donde mejor se siente, donde más cómodo se siente un coche eléctrico, es en ciudad, pero igualmente estás en carretera y el nivel de confort no baja para nada. Claro, y la seguridad, pero toda esa seguridad que yo estoy sintiendo ahora mismo, en pocos coches, la he tenido yo cuando he ido conduciendo. Sí, bueno, el nivel de seguridad, el nivel de confort y la confianza que te puede transmitir un Mercedes al volante, en un coche eléctrico, por supuesto, no es que no disminuya, sino que creo que han conseguido aumentarla. Pues sí, y no es igual en carretera, que por favor que no pase nunca, que no quiera, pero tener un accidente con un Mercedes, que tenerlo con un coche de una gama más baja, ¿no? Porque siempre en carretera te tienes que ir segura, y con esto vamos 100% segura. Sí, bueno, a ver, ya hoy en día sí que es verdad que la mayoría de las marcas generalistas vienen con muchos sistemas de seguridad, ¿no? Pero está claro que ahora mismo Mercedes está haciendo mucho hincapié en este sentido. Y los últimos sistemas de tecnología y seguridad del mercado, cualquier Mercedes, desde un Clase A, que se puede decir que es nuestro coche más pequeño, hasta nuestro coche más alto, se puede decir que los tienen todos incluidos de serie. O sea que eso... Pues entre lo silencioso, la seguridad en carretera, lo manejable en ciudad, lo tiene todo. Mercedes ha hecho un gran trabajo con este coche. Me alegro, me alegro que te guste. Eh, bueno Juan, yo quiero escuchar un poco de música, ¿qué podemos hacer? Pues me hace gracia que me lo preguntes, porque ya todos nuestros coches vienen con inteligencia artificial de serie, con lo cual solo tienes que pedírselo. Ah, pues venga, allá vamos. ¡Hey Mercedes! ¿Qué puedo hacer por ti? Pon los 40 principales. Ahí lo tienes. Juan, me estoy sorprendida con el coche, me ha maravillado, pero lo que sí me queda, yo creo que todos nuestros espectadores se están haciendo la gran pregunta, ¿qué precio tiene? Bueno, a ver, nuestro EQUP puede ser tuyo con un precio de 51.433€, ¿vale? Pero para todo aquel que nos esté viendo, con descuentos y campañas aplicables que le podemos aplicar a todos los espectadores, puede ser tuyo por 46.132€, ¿vale? Aparte, en este precio te regalamos el Wallbox, el cargador doméstico, donde lo podrías poner en cualquier parte de tu casa. Lo que hemos hablado antes, que desde casa yo puedo cargar. Y aparte, y aparte, podrías acogerte al plan MOVES, estas ayudas del Estado que la puedes solicitar y aparte te podría salir el coche muchísimo más barato. Ah, pues todos son ventajas con este coche. Bueno, y una gran pregunta, que yo ya, claro, ya tengo el gusanillo, lo mismo me planteo, incluso comprarlo, no lo sé, pero a mí me gustaría saber si yo ahora quiero, digo, venga, pues venga, que me tiro a la piscina que yo quiero el coche. ¿Cuánto tiempo tarda el concesionario? ¿Lo tengo que pedir a fábrica? Más o menos. Vale, a ver, si quieres un coche hecho a tu gusto, ¿vale? Lo tendríamos que mandar a fábrica, ¿vale? Y en un tiempo más o menos razonable lo tendrías aquí. Pero está claro que nosotros tenemos varias unidades en el store, los cuales se podrían acoger perfectamente a tus gustos y en menos de una semana, tanto tú como cualquier espectador, lo tendrías en tu garaje, en la puerta de tu casa. Con lo cual, a todo el mundo que nos esté viendo, les animo a que nos llame, a que se pongan en contacto con nosotros, porque somos uno de los concesionarios que más unidades en stock tiene para entrega inmediata. O sea, en menos de una semana podría tener el coche de mi sueño, por así decirlo. Correcto. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por esta maravillosa acogida. Un placer. Y a vosotros, espectadores, deciros que en la descripción del vídeo tenéis un enlace donde podéis ver todas las promociones y ofertas del nuevo Mercedes EQA. Así que nada, que os animéis como yo me voy a animar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!